Vamos a dar paso al diálogo con Nathalie Viteri, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano, con quien se va a dialogar sobre sus propuestas de llegar a ocupar un curul en las próximas elecciones del 7 de febrero. Adelante Alberto con la entrevista. Muy buenos días, abogado Viteri. Bienvenida a UCSG Noticias Primera Emisión. Muy buenos días a todos los que están escuchando en esta mañana. Que tengan todos una excelente semana. Gracias, Nathalie. Le ruego, por favor, respuestas más bien cortas para abarcar la mayor parte de temas. Usted será parte... Gracias. Usted será parte de un bloque legislativo. ¿Tiene incapacidad para disentir dentro del bloque? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nosotros como bloque siempre dialogamos, pero no nos imponen jamás una decisión con la que no estemos de acuerdo. ¿El convenio con Guillermo Lazo los lleva también al apoyo legislativo incondicional o solo en las propuestas que haya aceptado previamente el Partido Social Cristiano? El convenio que tenemos con Guillermo Lazo es para apoyar en su candidatura para la presidencia de la República. De ahí como bloque de asambleístas es todo por las seis. Él ha aceptado la propuesta del bloque del Partido Social Cristiano, que son seis puntos importantes que van en favor de la ciudadanía. De ahí como bloque, dentro de la Asamblea Nacional, siempre el Partido Social Cristiano, que no ha estado involucrado en escándalos ni casos de corrupción, ha apoyado toda propuesta que sea en pro y a favor de la ciudadanía, sin ver que venga de un partido o de otro. Es decir, no es de estar en desacuerdo por estar en desacuerdo, sino que se analiza que esa propuesta sea en favor de la ciudadanía. Y si no lo es, pues simplemente, no importa de quién venga, si no está en favor de la ciudadanía, no va a ser apoyada. ¿Cuáles son sus planteamientos individualizados, Natalie? Aparte de los seis propuestas que llevo como bloque, en mi caso en particular, tengo una propuesta por el problema de las mujeres que son brutalmente asesinadas por sus parejas, por sus familiares, por sus exparejas, y que en el 2020 se ha visto agravado por el confinamiento que tuvimos debido a la pandemia. Solo en el 2020 hubieron 85 niños huérfanos, porque el 56% de las mujeres asesinadas brutalmente son madres. Y estos niños, viendo toda la violencia durante mucho tiempo, terminan en el peor espectáculo de sus vidas, la muerte de sus madres. Y al final de esto, ellos terminan como olvidados absolutamente por todos, como si desaparecieran de la faz de la tierra. Para ellos llevo un proyecto de ley, así como hay la ley para las personas con discapacidad, debe existir una ley para los niños que quedan huérfanos, víctimas de la violencia intrafamiliar. Estos niños tienen que, en este proyecto de ley, recibir una ayuda psicológica, no para que olviden, porque jamás van a olvidar ese hecho tan horroroso que han sufrido, de la muerte de su madre, sino para que puedan sobrellevarlo y salir adelante de sus vidas. Y adicionalmente, con un carnet que lo puede identificar con el Ministerio de Educación, recibir una beca para que puedan continuar con sus estudios. En la primaria, en la educación básica, como se la llama hoy, en la secundaria y por lo menos una carrera técnica. Con eso, ellos van a poder tener un futuro que les garantice poder trabajar, poder sentirse útiles a la sociedad y que puedan tener un progreso y ayudar también al Ecuador a progresar, a producir. Esta propuesta de ley que parece interesante, ¿usted la hará dentro del partido para que el partido la apoye o buscará apoyo transversalizado en otras corrientes y en otras tiendas políticas? Dentro del partido y conversado con todos los demás partidos que lo apoyen. No creo que nadie se niegue a atender a los niños huérfanos de la violencia intrafamiliar. Y aquellos que se nieguen, pues, imagínese usted en qué estarán pensando si no piensan en los niños que han sido víctimas también del hecho más horroroso que puedan sufrir y ser además protagonistas, porque lo ven con sus propios ojos delante de ellos el asesinato más brutal que puedan estar viendo, soportando y además que no se borrará de sus mentes jamás. ¿Su visión sobre los impuestos le llevaría a apoyar un proceso de desgrabación impositiva en diferentes niveles y órdenes? Por supuesto que sí. El Partido Social Cristiano no busca nunca subir los impuestos a los ciudadanos. Y peor ahora que hay una economía deprimida. En este momento no hay bolsillo de ninguna naturaleza que aguante una subida de impuestos. Además, en una economía deprimida, subir impuestos es la peor manera en que un Estado quiera o pretenda recaudar dinero para poder aumentar o reactivar la economía. Así no es como se reactiva la economía. La economía a veces necesita bajar sus impuestos para que haya mayor consumo de los ciudadanos. Y en ese caso, un mayor movimiento económico y una reactivación real de la economía. ¿Por qué? Porque la gente podrá invertir después de todo este año de pandemia del 2020, que para todos fue devastador. Negocios grandes, compañías grandes, tradicionales de muchísimos años tuvieron que cerrar. La mayoría tuvo que despedir porque no les quedaba otra a la gran parte de sus empleados. Los negocios pequeños, quebraron. Hay muchas personas, recuerden, que no solamente son empleados, que también fueron despedidos, sino que tienen sus propios negocios. El taxista es su propio jefe, el dueño de una peluquería, el dueño de su propio restaurante, la señora que vende una tienda. Todos ellos son sus propios empleados y a su vez tienen personas trabajando para ellos. Pero lamentablemente, con toda esta debacle de la pandemia, tuvieron que cerrar sus negocios. Los pequeños y los emprendedores que creen en este país y que apuestan su capital para que este país siga funcionando, también quebraron. Y no solamente por la pandemia. En general, los emprendedores terminan quebrando porque durante el primer año de arranque donde apuestan todo su capital, existe demasiada tramitología y deberían ser exonerados por lo menos el primer año de las tasas y aranceles que los consumen de su capital y no les permite desarrollarse. Y entonces, si a estos emprendedores durante este primer año se les reduce la tramitología y se los exonera estas tasas y aranceles que los ahortan porque ahí apuestan todo su capital, en un segundo año ya no solo estarán ellos como emprendedores. Habrán podido contratar a otra persona más. Habrán podido ayudar a otro ciudadano a dándole empleo. Y podrán sí comenzar a pagar impuestos, pero la mayoría de emprendedores al primer año terminan quebrados, terminan cerrando y además terminan perdiéndolo todo porque han apostado todo su capital en este sueño, en este emprendimiento. Natalia, uno de los temas pendientes es el Código de la Salud, que le toca tratarlo después de un año y que fuera rechazado por el presidente de la República. Desde ya, ¿usted tiene alguna posición en torno a ese Código de la Salud? Por supuesto que sí. Hemos visto que durante estos 14 años de continuismo del mismo gobierno no estaban preparados para lo que se vino no solo con la pandemia, sino con todas las enfermedades en general. Se dice que hicieron los hospitales, pero vimos inclusive con los hospitales nuevos, como en las lluvias que hubieron dentro de los quirófanos, dentro de los hospitales. Parecían ríos que corrían con las lluvias porque los techos no soportaron esas lluvias y eran hospitales nuevos y parecían piscinas dentro de los quirófanos. Imagínense que hubiera estado operando a alguien ahí y de repente le caía encima toda esa lluvia en los lugares donde deben estar absolutamente limpios y libres de todo. Y ahí les caía la lluvia como si fueran ríos y eran hospitales nuevos. Pero además en esta pandemia quedó evidenciado que los medicamentos estaban caducados, que tenían equipos guardados por cientos dañados y supuestamente eran nuevos. Que el IES tenía 5 millones de dólares en medicinas caducados, que tenían hospitales con un millón de dólares en sobreprecios y que además dejaron de entregar medicina a los niños y a los pacientes con cáncer. ¿Cómo es posible que a estos grupos vulnerables y que además con unas enfermedades catastróficas como el cáncer no les hayan entregado las medicinas que tanto requieren y que son pero rogadas dentro de los hospitales? Y que Azolta, que es el único hospital que existe en el Ecuador donde los pacientes con cáncer pueden tratarse, no les den el apoyo necesario por parte del Estado porque el gobierno de el continuismo y dicen ellos que no son de estos cuatro años. Lo son, porque al que dejaron como presidente, lo dejaron puesto ellos, fue su candidato, hicieron campaña por ellos como lo están haciendo ahora y se quieren decir no, luego se viró, luego no sé qué. No, esas son excusas. Fue el candidato de ellos, es el candidato de ellos y igual que lo dejaron. Y para ellos, para los médicos no hubo medicinas, para los médicos no hubo equipamiento para protección. No se preocuparon de ellos, estando en toque de queda, de ni siquiera llevarlos al final de la jornada a sus casas o para que no enfermen a sus familias, porque ellos eran los que tenían la mayor carga viral al estar en contacto permanente con los enfermos. a un lugar a un lugar a un lugar a un lugar a un hotel o a un centro de refugio donde ellos pudieran estar mientras durara su, durara su, todo el tiempo de la pandemia que ellos atendían a los enfermos. No, ahí los dejaban votados en la calle. Gracias, muchas gracias por su participación en este noticiero Y que tenga un muy buen día Y gracias por expresar sus puntos de vista Muchísimas gracias a usted Alberto Que tenga un muy buen día Y gracias por su invitación No se olvide, Guillermo Lazo, presidente Y todas las seis Un muy buen día, Nathalie